Acompáñenme por favor con su Biblia a Santiago. En estas próximas semanas vamos a terminar, finalizar nuestro estudio en la Carta de Santiago. Así que me pone muy contento que podamos concluir un estudio completo de una Carta del Nuevo Testamento y veremos cómo seguimos luego. En esta mañana nos vamos a dedicar solamente al capítulo 5. Vamos a leer ahora del versículo 7 al versículo 11. Este pasaje que vamos a leer en esta mañana lo que hace Santiago es proveernos de teología, de doctrina, de enseñanza fundamental necesaria para que nosotros enfrentemos el sufrimiento de una forma que sea agradable a Dios, que sea productiva, pero que sea agradable a Dios como Dios quiere que enfrentemos el sufrimiento. Y creo que es algo muy pertinente para todos nosotros porque todos nosotros, en mayor o menor medida, sufrimos en este mundo no solamente por los males que conlleva un mundo totalmente caído y afectado por el pecado, sino que de una forma directa sufrimos por el sistema del mundo, por el hecho de que somos creyentes, por el hecho de que nos regimos por lo que enseña la Palabra de Dios y el sistema de este mundo está avanzando y en contra y proclamándose en contra de lo que la Biblia enseña. Y eso, de alguna forma, ocasiona aflicción para el creyente. Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el hablador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hace un par de meses atrás estaba esperando a alguien que iba a venir a mi casa el domingo por la noche, un matrimonio, y no conseguían ningún medio de transporte. Acá en Lobos no hay Uber, pero allá se está usando muchísimo. Y bueno, no había remiserías que funcionaran, no había Uber, no había forma. Y como estaba relativamente cerca, le digo, tranquilo, yo te voy a buscar. La verdad que nunca salgo con el auto un domingo ya a la nochecita de mi casa. Y yendo de camino, estaba atravesando un barrio que era muy pobre y en el medio de ese barrio veo una cola muy larga. Es una zona casi industrial. Un domingo por la noche es raro, ¿no? Una fila muy larga, muy larga. Llegaba a la esquina y daba la vuelta. Entonces miraba como sorprendido. ¿Qué están repartiendo acá? ¿Qué están regalando? Y era una iglesia. Estaban haciendo fila, tomaban la temperatura, todo el protocolo para entrar en la iglesia. Y está bueno, ¿no? Que la gente vaya, que se congregue a la iglesia. Pero me llamaba la atención la cantidad de gente, sobre todo siendo una zona de fábricas. Y bueno, el eslogan que tenía esta iglesia en su cartel era pare de sufrir. Pare de sufrir. Un montón de gente en un barrio muy pobre buscando alguna respuesta para el sufrimiento, para aplacar el sufrimiento, para no sufrir más. Y de alguna forma esta iglesia eso es lo que proclama o eso es lo que pretende ofrecer a las personas. Que ese sufrimiento se acabe. Y es entendible. Todos los seres humanos sufrimos en este mundo pero si buscamos parar de sufrir mi querido, es una búsqueda totalmente falsa, totalmente ilusoria. La Biblia no enseña que usted va a parar de sufrir. La Biblia enseña todo lo contrario. Si usted comienza a seguir a Cristo, usted va a sufrir aún más. Usted debería sufrir aún más. Si usted es un verdadero cristiano. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Si usted se convierte en un discípulo de Cristo, usted lo que debe esperar de este mundo no es parar de sufrir, es aflicción por ser un cristiano. En Juan 15 y 19 el Señor Jesucristo dice el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si usted realmente es un seguidor de Cristo, usted va a tener aflicción en este mundo. Usted va a sufrir en este mundo. Una iglesia que esté centrada en lo que dice la Biblia, en lugar de tener un cartel que diga pare de sufrir, tendría que tener otro eslogan. Venga a sufrir. O sufra por Cristo. Claro. ¿Cuántas personas van a estar haciendo fila para entrar? El sufrimiento es inherente al cristianismo. Esto significa que forma parte de la naturaleza que conlleva ser un creyente, ser un cristiano. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan ahí en Hechos 14 cuando él fue, lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, lo dejaron casi como muerto, pensaron que estaba muerto, sin embargo, él se levantó, continuó predicando el Evangelio y cuando se reúne con los creyentes les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted no es un creyente, si usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, usted va a sufrir en este mundo. Usted va a sufrir en este mundo. Este mundo ha sido afectado de una forma radical a causa del pecado y encontramos sufrimiento que es una consecuencia del pecado. Pero no solamente si usted no conoce a Dios va a sufrir en este mundo, sino que va a sufrir en el mundo venidero toda una eternidad sufriendo el juicio de Dios por haberle rechazado. Ahora, si usted es un creyente, usted también va a sufrir en este mundo. Quizás va a sufrir aún más. Pero en el mundo venidero le espera la gloria eterna, la salvación eterna, el cese completo de todo activo de sufrimiento. No va a sufrir más. Las Escrituras no nos enseñan cómo no sufrir más, sino que las Escrituras lo que nos enseñan es cuál es la actitud que Dios espera de sus hijos para atravesar el sufrimiento. ¿Cómo atravesar el sufrimiento? Que debemos recibir el sufrimiento con gozo, certeza, con esperanza de eternidad. Y es en ese sentido que se centra Santiago en esta porción. Nos da, Santiago, herramientas doctrinales, teológicas para que tengamos en nuestra mente para atravesar el sufrimiento con paciencia. Todo el contexto de la carta de Santiago tiene que ver con este tema de las pruebas, del sufrimiento. Ustedes recuerdan cuando comienza Santiago en el capítulo 1, les escribe para que ellos se hayan gozosos. Están gozosos. Les manda, les ordena que estén gozosos ante las aflicciones de este mundo, ante la prueba. Cuando comienza la carta, vamos a hacer un breve repaso porque hace tiempo que no estamos estudiando esta carta. Cuando comienza esta carta, Santiago les escribe a las doce tribus que están en la dispersión. Esto significa que eran judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que estaban fuera de Jerusalén, estaban dispersos, fueron esparcidos por alguna razón. Y es lógico que nos preguntemos qué pasó para que estos creyentes judíos que se convirtieron ahora estén esparcidos fuera de Jerusalén. Ustedes saben que la carta de Santiago fue el primer escrito en las líneas de tiempo, fue el primer escrito que hay del Nuevo Testamento inspirado, fue lo primero que se escribió del Nuevo Testamento. Santiago era el pastor en la iglesia de Jerusalén, pero esta iglesia en Jerusalén, según lo que nos dice el relato de Hechos, sufrió persecución a temprana edad. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 8 Santiago fue martirizado. Ustedes recuerdan ese texto. En 8.1 de Hechos dice y Saulo consentía en su muerte y preste atención, dice que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Aquí comenzó esta diáspora cuando la iglesia fue dividida, fue esparcida, fue quebrada. Imagínense lo que debió ser esto, el sufrimiento que es esto para una iglesia local. Imagínense que parte de nuestra congregación se tienen que ir, son esparcidos a causa de la persecución por ser creyentes, no están con nosotros. Es doloroso, sobre todo por los vínculos que tenemos entre nosotros como creyentes aquí en la iglesia. Sin embargo, los apóstoles y Santiago, según lo que dice el versículo 14 de Hechos 8, se quedaron en Jerusalén, permanecían en Jerusalén y por los detalles que encontramos en esta carta, Santiago estaba al tanto de qué sucedía con aquellos cristianos que estaban fuera de Jerusalén. Ellos estaban trabajando probablemente como trabajadores migrantes y usted sabe, ¿no? Un trabajador migrante es como estar en la escala más baja de la pirámide laboral. Es recibir la peor paga y el trabajo más duro, el trabajo que nadie quiere hacer y estaban sufriendo los creyentes pero no estaban respondiendo al sufrimiento de manera adecuada o de una forma piadosa. Entonces, Santiago, siendo el pastor de estas personas, les escribe esta carta. Estaba preocupado por la salud espiritual de ellos. Les enseña que la fe verdadera se hace evidente y que la fe verdadera se hace evidente por cómo enfrentamos las circunstancias de esta vida y de una forma particular nos habla sobre el sufrimiento, cómo atravesamos el sufrimiento. Ya cuando comienza la carta, dice, tener por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas y ahora al terminar la carta vuelve a este mismo asunto, vuelve a hablar sobre el sufrimiento de los creyentes y cuando nos sumergimos en la lectura del capítulo 5 del 7 al 11, una de las palabras que sobresale, que resalta en nuestras Biblias en castellano es la palabra paciencia, ya que aparece cinco veces en castellano. En el idioma original esta palabra es la palabra macrotumia. Aunque en el mundo secular, griego, esta palabra significaba aceptar aceptar el sufrimiento pero con resignación. Es la idea, bueno, ya está, no puedo hacer nada, hay que sufrir, no me queda otra. Aunque ese fue el significado secular, esa no es la forma en la que el Nuevo Testamento define esta palabra. El diccionario de idiomas bíblicos de Swanson define esta palabra como mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles. Esta palabra se traduce en algunas ocasiones en castellano como longanimidad, largura de ánimo. Esto es a raíz de la etimología de la palabra macrotumia. Macro significa largo y tumos mente. Alguien que tiene capacidad para soportar, alguien que no no se enoja fácilmente, tiene largura de ánimo, tiene paciencia ahí para soportar a las personas difíciles. Esto es algo que ejercemos los padres todo el tiempo con nuestros niños, ¿no? Necesitamos tener paciencia. Bueno, esto es en relación no solamente a nuestros niños sino a todas las personas, paciencia para soportar a otros. Ahora, esta no es la única palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como paciencia y otra palabra que también está en este pasaje que es la palabra upomone, cuando dice en el versículo 11 habéis oído la paciencia de Job. O cuando dice tenemos por bienaventurado los que sufren, es esta palabra, la palabra upomone, ambas palabras son análogas, significan lo mismo, pero subrayan diferentes cosas. Macrotumia subraya la capacidad para soportar a otros, para soportar a las personas, mientras que upomone tiene que ver con soportar las circunstancias adversas. En ocasiones esta palabra se puede traducir upomone como si fuera perseverancia, perseverancia. Pero la palabra que más utiliza Santiago en este texto, aunque la puedo usar de manera análoga es la palabra macrotumia, que tiene que ver con la paciencia para soportar a otros y probablemente esto nos arroja luz en cuanto al origen del sufrimiento que estaban padeciendo los destinatarios de Santiago. Ellos estaban sufriendo en manos de otras personas. Cuando comienza el versículo 7 de nuestro texto, fíjese hermano, dice por tanto, por tanto, no podemos comenzar a estudiar algo solamente con eso y meternos en el pasaje de una. Se dice por tanto, significa que todo lo que escribe Santiago aquí lo escribe a la luz de lo que él dijo anteriormente. Todo lo que dice aquí es una consecuencia lógica de lo que dijo en el párrafo anterior. El párrafo anterior es del versículo 1 al versículo 6 en el capítulo 5 donde Santiago critica fuertemente con mucha dureza a personas que presumimos que no conocen al Señor por todo lo que dice y estas personas poderosas, ricas, se enriquecieron pero de manera ilegal. Lo que hicieron fue explotar a los pobres. Imagínense que en la iglesia había muchos creyentes pobres que habían sido explotados por ricos opresores trabajando en sus tierras y no les pagaron el salario y tampoco tenían posibilidad de reclamar ante los tribunales. Los ricos con su poder manipulaban los tribunales para de alguna forma perjudicarlos y que no tuviesen ningún acceso a ninguna clase de demanda. Imagínense que en aquel entonces un jornalero, un hombre pobre cobraba su salario todos los días y con ese dinero iba y se alimentaba de comida. Nosotros no tenemos esa clase de pobreza pero seguramente que algunos de nosotros hemos pasado por momentos de dificultad y sabemos lo que es ahí vivir con lo justo y tener que ir a agarrar, cobrar el sueldo, comprar comida y sobrevivir hasta fin de mes. Bueno, imagínense en aquel entonces no había asistencia social, no había ayuda, no había caja pan, no sé, no había nada de las cosas que hay. Y que un hombre pobre se ha explotado y estafado por un rico poderoso era una condena de muerte. Santiago le dice ahí veis matado al justo. Era una situación realmente extrema. Desde el capítulo 4.13 hasta el capítulo 5.6 Santiago deja de usar una palabra que es muy común en toda la carta. Recuerdan, cada vez que Santiago va a dar una orden él siempre dice hermanos, hermanos. Pero en toda la porción anterior donde se describen estos abusos en ningún momento Santiago se dirige a sus destinatarios como sus hermanos. Y cuando llegamos aquí dice por tanto hermanos o sea a raíz de todo lo que está sucediendo a través de todas estas circunstancias Santiago pone todas estas circunstancias para llegar a este punto y explicar lo que va a enseñar ahora. Los creyentes sufrimos en este mundo en mayor o menor medida quizá no sufrimos en nuestro país como en otros lugares donde los creyentes mueren los matan por su fe. Es una realidad que nosotros desconocemos porque los medios de comunicación no hacen prensa de esas cosas. pero hay países donde ser un creyente es una condena de muerte pero en alguna medida los creyentes sí sufrimos por nuestra fe también en nuestro país sí sufrimos por nuestra familia por nuestro círculo de relaciones sí sufrimos en nuestro trabajo sí sufrimos en el mundo como sistema fíjense que hoy en día todo trata de manipularse estableciendo leyes que van en contra de lo que nosotros creemos el matrimonio igualitario y tantas cosas más que van a ir avanzando que son totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios incluso hacen un lobby tremendo para meterse y modificar la educación enseñándole a nuestros niños ideas no ciencias ideas que son totalmente contrarias a lo que enseña la Biblia y se nos dice que debemos ser tolerantes pero cuando alguien dice la Biblia dice no eso no lo podemos tolerar podemos tolerar cualquier cosa pero a Dios no lo toleramos no queremos saber nada que ni se enseñe lo que dice la Biblia cualquier cosa podemos enseñar y de alguna forma podemos estar sufriendo alguna clase de opresión en ese sentido cuando comenzó la pandemia recuerdan estuvimos aislados por un tiempo y parecía algo lógico parecía algo racional pero luego no no era así y el Estado tratando de regular cómo deberíamos reunirnos cuándo deberíamos abrir las puertas de la Iglesia aunque mejor ni las abramos y no nos sorprende y no nos sorprende pero Santiago y las Escrituras no nos llaman a que nos organicemos y hagamos un no sé un comando ataque al gobierno para destituirlos no nos dice que debemos rebelarnos que debemos hacer cortes que debemos hacer piquetes no nos dice que debemos estar no no dicen nada de eso las Escrituras no nos llaman a protestar las Escrituras nos llaman a que sigamos haciendo lo que Dios manda que debemos hacer y que soportemos con paciencia las aflicciones de este mundo parece muy piadoso cuando alguien levanta una bandera y dice voy a protestar pero eso es carnal es lo que hace cualquier incrédulo hacen algo que no les gusta y protesta y se queja pero tener paciencia y esperar en Dios eso es mucho más difícil suceden cosas yo los entiendo hermano porque hasta yo mismo me agarro una cosa de ay que ganas de ir y no hacerlo no hacerlo es todo un desafío representa todo toda una dificultad Dios no nos llama a tomar el juicio en nuestras manos sino a tener paciencia a esperar en él a soportar el sufrimiento pero no con resignación sino con esperanza y Santiago va va a apelar a que en nuestra mente nosotros consideremos tres grandes verdades teológicas que nos nos ayudan a atravesar el sufrimiento con paciencia así que le invito hermano que podamos considerar en la palabra de Dios en esta mañana tres verdades teológicas que nos fortalecen para atravesar el sufrimiento con paciencia en primer lugar considerar la venida del Señor nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia en el versículo 7 dice por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor mirá como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca cuando Santiago describe a estos estos creyentes pobres que estaban sufriendo en manos de los ricos en el versículo 4 dice los clamores de los que habían cegado sus tierras han entrado al oído del Señor de los ejércitos así es como se presenta el Señor para aquellos opresores incrédulos como el Señor de los ejércitos como el comandante de un ejército que está en guerra contra ellos es una forma de describir el juicio de Dios sobre sobre estos opresores el versículo 5 dice habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza es una forma muy profética describe a estos ricos opresores como animales engordados que van a ser sacrificados por él mismo él va a ejecutar sus juicios Dios va a ejecutar sus juicios sobre las personas que se han revelado ante él y que están en contra de él y de los creyentes y eso eso es lo que es para alguien que no conoce al Señor la venida del Señor un juicio pero para nosotros como creyentes la venida del Señor significa el fin de todo sufrimiento aquí en la tierra las escrituras enseñan que Jesucristo vendrá a este mundo que va que va a ejecutar sus juicios pero que se va a acabar el sufrimiento de los creyentes esta 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 es una verdad escatológica es una verdad que tiene que ver con el fin de los tiempos y a lo largo de la historia de la iglesia ha sido una firme esperanza que nos ayuda en nuestras mentes a que podamos soportar el sufrimiento con paciencia la venida del Señor la palabra griega que se utiliza para la palabra venida es la palabra parousia que literalmente significa presencia por ejemplo en Filipenses capítulo 2 versículo 12 el apóstol Pablo lo utiliza para hablar de su presencia que iba a estar pronto entre los filipenses y en ese mismo sentido se utiliza en otras ocasiones para hablar de la presencia de algún hermano entre medio de la congregación en el mundo secular esta palabra se utilizaba cuando se hablaba de un rey que estaba por llegar era la parousia de este rey los primeros creyentes en la historia de la iglesia usaron la frase la venida del Señor como un término un término técnico para describir un evento futuro que es la venida de Jesucristo cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia arrebatarla de este mundo se manifieste de forma abierta y poderosa en este mundo para ejecutar sus juicios y establecer su reino de mil años la realidad de que Jesucristo volverá a este mundo de forma física abierta y con gran poder es algo que se enseña a lo largo de todo el Nuevo Testamento es una realidad que no puede estar ajena a nosotros como creyentes 1 Corintios 15-23 1 Tesalonicenses 2-19 1 Tesalonicenses 3-13 4-15 5-23 2 Tesalonicenses 2-1-8 2 Pedro 1-16-3-4 1 Juan 2-28 Mateo 24-3-27-37-39 son todos pasajes que nos hablan una y otra vez en cuanto a la venida del Señor en todas las escrituras hay más de 500 referencias a la venida del Señor ¿cómo no podemos ignorar esta verdad ante el sufrimiento en este mundo? uno uno de los pasajes recuerdo cuando cuando llegué a una iglesia por primera vez y me convertí al Señor este había había un pasaje que me habían desafiado a memorizar y es un pasaje que nos provee un enorme consuelo para aquellos que esperamos la venida del Señor 1 Tesalonicenses 4-13 dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con esta palabra que es un pasaje claro no no nos vamos a desarrollarlo todo por un tema de tiempo pero es un pasaje es precioso es una esperanza enorme ellos estaban intrigados bueno que pasó con los que murieron el Señor no vino y algunos ya murieron que va a pasar bueno y Pablo se ofrece una respuesta con respecto a este tema pero cuando Santiago escribió su carta no existía ningún escrito del Nuevo Testamento que hable sobre la venida del Señor era el primer escrito que circulaba entre los creyentes que hablaba sobre este tema y la información las fuentes de Santiago con respecto a la venida del Señor Jesucristo fue fue por Jesucristo mismo fue por las enseñanzas de Jesucristo fue por la la transmisión oral que había hasta ese entonces por medio de las enseñanzas de los apóstoles el Señor Jesucristo habló más de una ocasión sobre su segunda venida uno de los pasajes más importantes de las enseñanzas del Señor con respecto a este tema es el sermón del monte de los olivos allí el Señor decía que su su venida estaría precedida de señales definidas que su venida sería un acontecimiento espectacular y culminante todo esto está en Mateo capítulo 24 enseña que la culminación en la culminación de la venida los creyentes serán separados de los incrédulos para disfrutar de la presencia de Cristo para siempre y también explica que los incrédulos serán reunidos y estarán alejados de la presencia del Señor para siempre y aquí toma esta verdad Santiago y se las vuelve a recordar a ellos esta gran verdad teológica para animarles para alentarles a que se mantengan soportando el sufrimiento con paciencia hasta el final esta palabra recuerden la venida significa la presencia la gran esperanza de la iglesia es la llegada de Jesucristo cuando Jesucristo venga a buscarnos cuando estemos en la presencia de Jesucristo la gran bendición que vamos a tener es estar en su presencia estar ante el mismo y disfrutar de él por siempre se nos dice que tenemos que tener paciencia pero ¿cuánto tiempo? bueno hasta la venida del Señor hasta la venida del Señor hasta que él venga esa es la actitud que debemos tener una actitud de paciencia entre el sufrimiento es una experiencia común ¿no? a los creyentes cuando sufrimos cuando estamos pasando re mal en este mundo que no queremos pasarla mal pero que bien que nos hace espiritualmente porque cuando peor la pasamos más anhelamos la venida del Señor que bueno sería que venga el Señor y se me acabe esto que venga el Señor y se acabe este sufrimiento que venga el Señor y se acabe esta enfermedad que venga el Señor y se nos acabe esta pobreza que venga el Señor y se acabe esto ya cuando las cosas van tan bien parece que no no recordamos tanto estas verdades pero no sabemos cuándo va a venir el Señor no sabemos cuánto hay que esperar en Mateo 25.13 dice velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Marcos 13.32 dicen nadie sabe el Señor Jesús dice sino el Padre solamente el Padre imagínense no hay que esperar no sabemos cuánto hay que esperar y tenemos que ser pacientes es duro sí que es duro es difícil requiere de mucha fortaleza requiere de mucha perseverancia entonces Santiago va a apelar a un ejemplo para arrojar más luz dice luego mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia este labrador que se nos describe aquí no es un terrateñiente no es alguien que tenía muchas tierras un terrateñiente no labraba la tierra sino lo que hacía era contratar jornaleros tampoco esta imagen describe a un obrero asalariado porque un obrero asalariado iba le pagaban al final del día así que si después había fruto no había fruto los humos perdían jefe y buscaban otro jefe pero no le afectaba sino que esta imagen describe a un pequeño agricultor en las tierras de Palestina alguien que tenía un pedacito de tierra y que invertía sus recursos en semillas y que necesitaba que eso funcionara porque de eso dependía su vida si no si no si no había fruto se moría de hambre y lo que se resalta en este pasaje esto es algo que tenemos que tener cuidado con las imágenes de tratar de decir bueno el fruto es la salvación y tratar de poner alegorías cosas que la Biblia no dice lo que se debe resaltar en esta imagen es la actitud de este labrador dice que él espera el precioso fruto de la tierra lo que hace es esperar aguardando con paciencia la palabra macrotumia la largura de ánimo una paciencia perseverante para con otros yo no sé no quiero hacer conexiones que no enseñe el pasaje ¿a quiénes tendría que soportar este labrador con paciencia? yo me imagino sus hijos clamando por hambre no sé no podemos hacer esa conexión porque lo que resalta es que él esperaba y que lo hacía con paciencia Galatas 5.22 nos enseña que la paciencia para soportar a otros es una virtud que Dios produce en los creyentes por medio del obrar del Espíritu Santo cuando los creyentes están siendo gobernados por lo que la palabra de Dios enseña es algo que decimos no, no lo puedo yo no puedo esperar con paciencia es por eso que Dios nos da esa capacidad de hacerlos por medio de su palabra por medio de su Santo Espíritu y este labrador espera con paciencia el fruto de la tierra hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía esto esto nos muestra un poquito que cuando Santiago está escribiendo esto no solamente que se dirige a personas que conocían la tierra en Palestina sino que él estaba en Jerusalén como narra en Hechos la lluvia temprana y la tardía es una referencia al clima en relación a la agricultura en Medio Oriente la lluvia temprana ocurría entre octubre y noviembre en la época del otoño y usted sabe cuando usted quiere hacer que una semilla germine usted hizo el experimento se guarda el papel secante en el territo y que tiene que echar uno agua necesita agua la lluvia temprana permitía que que la semilla germine la tierra estaba ya seca del verano también ablandaba la tierra preparaba la tierra para que pudiese labrarse para que se pudiesen plantar las semillas daba la humedad necesaria entonces se araba se sembraba pero no era suficientemente esa lluvia luego había como otro periodo donde no había lluvia y había que esperar la lluvia tardía que esta sucedía entre marzo y abril durante la primavera y lo que hacía era terminar de madurar el grano para que dé fruto era necesario había que esperar entonces podemos imaginar ¿no? al labrador saliendo afuera mirando el cielo hay que esperar no hay nada que hacer una vez que ya agarró ya sembró no hay nada no puede hacer absolutamente nada solo tiene que esperar yo no sé si a usted le pasa en lo que tiene que ver con nuestros trabajos pero tener que esperar es insoportable es muy difícil uno quiere hacer algo para resolverlo necesito yo necesito hacer algo para resolver yo trabajo por mi cuenta así que imagínese salgo a vender y no vendo nada y ¿qué hago? y voy a seguir vendiendo hasta que no sé ya no sé qué más hacer pero esperar un trabajo así donde hay que esperar a que la semilla dé su fruto tremendo pero una vez que llega la lluvia ya está ya no hay que tener más paciencia ya no es necesario de igual manera cuando venga el Señor Jesucristo ya no necesitaremos de paciencia para atravesar el sufrimiento ya que no habrá más sufrimiento a la luz de este ejemplo vuelve a repetir su exhortación Santiago dice en el versículo 8 tened vosotros también paciencia como el labrador pero como esta paciencia como hablábamos anteriormente es tan duro no tendrá que esperar sin saber hasta cuándo añade una exhortación dice afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca ¿y a qué se refiere con que se acerca? ya han pasado más de dos mil años de que esto fue escrito y aún el Señor no vino esta palabra acerca es una palabra griega que significa aproximar arrimar es la misma palabra que utilizó Juan el Bautista ustedes recuerdan cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Santiago no está describiendo cantidad de tiempo sino que está describiendo la cronología cuál es el próximo suceso en el calendario profético no sabemos el día no sabemos la hora nadie lo sabrá si alguien dice que lo sabe es un falso maestro solo el Padre lo sabe pero si sabemos algo sabemos que ocurrirá sabemos que es el próximo evento tenemos la certeza de que es lo que sigue porque es lo que el Señor dice porque es lo que dice el Señor Jesucristo porque es lo que dice la palabra de Dios y Dios no miente y podemos tener certeza por lo tanto dice afirmar vuestros corazones el corazón en la Biblia no no describe solamente las emociones como lo usamos nosotros en el corazón cuando tenemos que expresar algo le decimos te lo digo de todo corazón con todas mis emociones pero no es no es esa la idea sino que el corazón describe la forma interna en que los seres humanos expresamos la información cómo guardamos información cómo meditamos en la información cómo nos emocionamos con la información y en consecuencia cómo actuamos en base a esa información tiene que ver con la forma en la que nosotros pensamos meditamos y toda nuestra vida interna describe al hombre en su parte material y el centro de todo eso es su corazón esa es la forma en la que la Biblia habla del corazón podemos pensar como en nuestra mente afirmar nuestra mente cómo afirmamos nuestra mente nuestros sentimientos nuestras emociones para esperar pacientemente la venida del Señor bueno de pronto nos puede ayudar primero a tesalonicenses 3.2 los tesalonicenses estaban sufriendo alguna clase de persecución y esto podría inquietarles en cuanto a la fe ¿no? cómo puede ser que siendo creyentes estemos sufriendo de esta manera y como Pablo no podía ir envía a Timoteo y les dice y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe la misma palabra que utiliza confirmar es la misma palabra que utiliza cuando dice afirmar vuestros corazones Timoteo fue para confirmarles en la fe para establecer un fundamento sólido de doctrina en cuanto a la fe cristiana en cuanto al Evangelio para que ellos puedan ser confirmados de cuál es la verdad del Evangelio qué es lo que ellos deben creer y si lo creen que puedan ser confirmados como verdaderos cristianos significa que nosotros debemos alimentar nuestra mente con lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la venida del Señor permanecer firmes el objetivo de Santiago es animar a sus lectores a que en medio del sufrimiento se mantengan firmes en la fe mientras esperan con paciencia la venida del Señor no sé si a usted le tocó ir a buscar al aeropuerto seguramente nosotros alguna vez habremos ido al aeropuerto y si le tocó ir a buscar a alguien algún ser querido algún familiar a su padre a su hijo algún amigo ahora es muy fácil porque cuando alguien desciende del avión agarra al celular y llama y dice ya estoy acá listo pero antes usted sabe no estaba el celular entonces era mucho más larga la espera cuando uno iba a buscar a alguien al aeropuerto y hay un montón de variables se ríen porque se acuerdan de lo que era uno se quedaba ahí al lado de la Richeli tirado esperando venía la policía lo echaba era todo un problema pero bueno cuando cuando uno va hay un montón de variables o sea un vuelo puede retrasarse por ejemplo por cuestiones climáticas por atravesar una zona con turbulencias por atravesar una tormenta también puede venir antes porque vinieron con viento de cola y es increíble no sé cómo puede ser y se adelantan los vuelos pero bueno la persona llega desembarca y de pronto lo retienen en la aduana para revisar más más detenidamente todo el equipaje y usted lo está esperando a esta persona y usted no sabe cuando no sabe realmente sabe un horario pero no sabe cuánto va a tardar y yo he estado a veces cuatro horas esperando a alguien que que venga en el aeropuerto y usted está ahí esperando y usted no agarre y dice ya está ya esperé un montón me voy de acá ya fue no viene más no hace eso usted usted se queda usted no se va si ya su hijo que está por venir en el avión usted se va a quedar ocho diez las horas que sean necesarias usted no se va a ir de ahí sin su hijo quiero creer quiero creer eso yo no me voy yo de ahí no me muevo hasta no tener una respuesta ¿por qué? ¿por qué hago eso? porque yo sé que está viniendo sé que está en camino sé que viene un avión sé cuál es el avión tengo todos los datos va a estar viniendo ese conocimiento de que viene nos hace estar firmes ahí ese conocimiento de que Jesucristo está viniendo a buscarnos es lo que nos debe alentar a permanecer firmes ante las adversidades de este mundo y esperar con paciencia con una actitud correcta con una actitud agradable porque él vendrá vengará a nuestros opresores y se acabará nuestro sufrimiento estamos es como que estamos corriendo una carrera que no sabemos cuándo es la meta no podemos ver hasta dónde hay que correrla pero sabemos que hay una meta y eso nos debe alimentar nuestra mente para mantenernos perseverantes corriendo hasta llegar a la meta bueno considerar la venida de Cristo realmente es una verdad teológica que nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia en segundo lugar considerar el juicio del Señor nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia hermanos versículo 9 dice hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados y aquí el juez está delante de la puerta es extraño este versículo porque a primera vista pareciera que esta amonestación no tiene mucho sentido en base al contexto parece como si fuera algo desconectado que no tuviese relación salvo por el juicio del Señor parece una amonestación no pertinente al asunto pero consideremos cual era la situación en la iglesia había en el capítulo 13 se describe que había murmuraciones dentro de la iglesia si ustedes recuerdan está la gran la gran enseñanza en el nuevo testamento sobre el uso indebido de la lengua ellos con su palabra en vez de edificarse se destruían se hacían daño y mientras que un gran número de los miembros de esta iglesia sufrían y se empobrecían habían otros que prosperaban y creyentes que podían programar cómo hacer negocios y planificaban negocios e imaginemos lo que es cuando uno le está pasando re mal y ve que el de al lado le está pasando bomba y todo lo que lo que eso puede generar en nuestro corazón porque todos sabemos lo que sucede es una experiencia común a todos nosotros cuando estamos sufriendo cuando pasamos tiempos de mucha presión de mucha dificultad presión no solamente como creyentes también presiones laborales no solamente presiones por temas que este mundo está en contra de Dios cualquier clase de presión no sé cómo es usted pero supongo que le pasa lo mismo que a mí cuando somos afligidos presionados estresados nos ponemos un poco más más irritables de lo común somos más irritables todo es como que no sé todo nos molesta ¿no? de pronto no sé a mí me pasa que empiezo a escuchar los sonidos que las personas hacen al masticar ¿no? y pobre mi familia claro yo estoy presionado estoy estresado estoy oprimido y los miro ¿cómo mastican así? y me molesta y me agarra una cosa por dentro que me que me pongo mal me pongo mal quiero que que paren de masticar y ahí yo me doy cuenta el problema no son ellos ellos masticaron toda la vida siempre es lo que hacen las personas para comer ¿no? el problema soy yo y nuestra familia suelen ser las primeras víctimas de de nuestra irritabilidad en los momentos de sufrimiento y y no tenemos paciencia ¿no? ahí empezamos ¿cuántas veces te tengo que explicar? ¿cuántos te lo dije? o uno dos tres es porque pero ahí ya está ahí ya perdimos ahí ya tenemos que confesar perdimos toda paciencia nos molesta todo y es lo que sucede también entre los creyentes cuando estamos sufriendo cuando todo nos va mal cuando somos oprimidos por este mundo bueno esa capacidad de soportar a otros como que es está como alterada como que va menguando y recordemos que la palabra paciencia aquí tiene que ver con soportar a otros y cuando más difícil se hace en nuestra vida más difícil se nos hace soportar a otros y esto esto lo que detalla es que se corría el riesgo de que por por causa del sufrimiento generalizado que había en la iglesia se perturbara se perturbara la comunión el compañerismo dentro de la iglesia por eso dice hermanos no os quejéis unos contra otros tiene sentido ahora en el contexto tiene mucho sentido no es una idea descolgada como algunos liberales dicen en este pasaje sino que realmente hay un propósito en medio de esto hay palabras en la biblia que expresan una queja abierta contra otros por ejemplo la murmuración cuando hablamos mal de otros bueno es algo condenable es algo bochornoso cuando un creyente habla mal de otro no deberíamos permitir eso deberíamos corregirle decirle no me hables así manda a hablar con esta persona a mí no tenés nada que contarme ni para que ore ni para manda a hablar con él y solucionalo con él pero no es el caso de esta palabra esta palabra no describe esa queja abierta evidente bochornosa sino que describe algo mucho más sutil los diccionarios de idiomas bíblicos describen esta palabra como como un sentimiento gemir por dentro un sentimiento interno inexpresado de dolor como un suspiro doloroso vos estás sufriendo estás pasando mal y tu hermano se compró un auto nuevo y es está mal ¿no? describe una actitud interna que no es tan fácil de identificar de pronto nadie lo sabe es la misma palabra que se utiliza ustedes recuerdan en Hebreos 13 cuando dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan con la alegría y no quejándose para que lo hagan con alegría y no quejándose claro no está mal lo que está describiendo porque está describiendo a hombres de Dios y pastorear una congregación rebelde es dificultoso pero como son hombres piadosos los pastores o deberían serlo no van a andar quejándose esta es la congregación que me tocó no van a decir algo así no va a ser algo no lo va a sufrir internamente y quizás va a traer su queja delante de Dios bueno algo algo interno no no debemos dar lugar a eso no debemos dar lugar tampoco debemos dar lugar a una queja abierta por esta luz pero por otro lado tampoco debemos darle lugar a esos sentimientos de queja esa amargura interna es normal que los creyentes cuando estamos sufriendo nos victimizamos en algún sentido y decimos nadie me llamó nadie seguro que nadie oró por mí seguro que nadie le importó capaz que la gente ni sabe lo que le está pasando por eso no sé pero tratamos vemos nos vemos como que como que estamos solitos nos sentimos de esa manera y esto esto tiene consecuencias quejarnos de otros de manera interna aunque otros no lo ven si tiene consecuencias dice que no debemos hacerlo para que no seáis condenados está escribiendo creyentes no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados como un creyente va a ser condenado si romanos 8 enseña que no hay ninguna condenación para aquellos que están en cristo jesús bueno es que romanos 8 nos habla de que no hay condenación en relación a la eternidad si usted cuando si usted no conoce al señor la biblia dice que usted está muerto en sus delitos y sus pecados y usted será condenado a una eternidad lejos de dios pero si usted cree en cristo como su salvador como su señor él pagó la cruz por sus pecados y ya no hay ninguna condenación eterna porque él pagó el precio él pagó la paga del pecado él murió en su lugar porque la paga del pecado es muerte y usted como creyente puede estar plenamente seguro de que usted no va a sufrir condenación en relación a la vida eterna usted no va a ser juzgado en cuanto a su salvación sin embargo esto no significa que los creyentes no somos juzgados por nuestra conducta y disciplinados por dios porque dios al que ama disciplina como padre hijo a quien quiere de manera específica por el contexto se nos habla de que somos juzgados por cristo mismo aquí es lo que se describe es otro evento escatológico en la línea de tiempo en relación a los creyentes mientras que la venida del señor representa el juicio para el mundo incrédulo para los creyentes representa el tribunal de cristo donde los creyentes vamos a dar cuenta ya no por nuestro pecado porque el señor jesucristo solucionó ese tema sino por nuestras obras en esta tierra se va a evaluar la calidad de nuestras obras la calidad de nuestro obrar la motivación por qué hicimos lo que hicimos para qué lo hicimos según la corintios 5 10 yo se lo leo hermano dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo primera corintios 3 13 dice la obra de cada uno se hará manifiesta ven algo que de pronto no se veía no se sabía que estaba en nuestro corazón que era inexpresado pero ahí se va a ser manifiesto porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual fuere el fuego la probará si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa las escrituras hablan sobre la recompensa Alejandro ha enseñado sobre ese tema sobre las recompensas eternas pero luego dice si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida pérdida de recompensa alguien que llega ante el señor y que todas sus obras el señor le salvó pero sus obras no pasan esa prueba no son no carecen no tienen valor eterno carecen de valor eterno sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo así como por fuego entonces no es un juicio por los pecados se prueban las obras no las obras malas sino esas obras de aparente justicia que hayamos hecho entonces ahí se va a evaluar porque hicimos lo que hicimos si fuimos un buen esposo un buen padre ¿por qué lo hicimos? ¿cuál fue la motivación? ¿para glorificar a Dios? ¿para agradar a Dios? ¿o para que de alguna forma nuestros hijos nos devuelvan ese cariño y cuando seamos viejitos nos cuidan? si vinimos a la iglesia y servimos en la iglesia ¿para qué lo hicimos? ¿para que nos vean? ¿para que nos aplauden? ¿para que nos den? ¿cuál fue esa motivación? en este contexto se está evaluando la queja en contra de otros algo que nadie ve pero que por abajo hace mucho daño en la iglesia y en el tribunal de Cristo eso va a salir a la luz y aquellas obras que usted hizo sirviendo a Dios totalmente lleno de amargura carece de valor eterno y para reforzar esta advertencia Santiago dice lo siguiente el juez está delante de la puerta la idea la idea es que es la antesala al tribunal del Señor y que está el Señor Jesucristo para llevarnos a su tribunal esperándonos eso a mí me da mucho temor en cómo me conduzco en el mientras tanto tengo que esperar la veneración y cómo me conduzco mientras tanto no, no puedo hacer cualquier cosa porque lo que hago tiene consecuencias y tiene valor eterno si lo que hago está bien hecho si lo hago con la actitud correcta bueno anhelamos la venida del Señor porque el Señor Jesucristo va a castigar a nuestros opresores nos va a llevar a nosotros a la vida eterna pero bueno con este final de sufrimiento también debemos considerar que el Señor es nuestro juez y esto nos anima nos advierte nos alerta a no perder la paciencia contra otros no perder la paciencia contra los que nos rodean porque el Señor el Señor sabe y el Señor va a tomar cartas en ese asunto esta realidad tener en mente esto que el Señor es nuestro juez bueno esto nos fortalece de alguna forma que nosotros ni entendemos para tener paciencia con otros para no quejarnos con otros considerar la venida del Señor nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia considerar el juicio del Señor a los suyos nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia y por último considerar el carácter de Dios nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia versículo 10 dice hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo Santiago aquí nos llama a considerar el ejemplo de paciencia y de sufrimiento de los siervos de Dios aquellos que ya nos precedieron no para que los contemplemos para que veamos ellos un gran ejemplo para que le hagamos una estatua para que los pongamos allá en lo más alto sino para que consideremos que por medio de su ejemplo se hizo evidente el carácter de Dios ese es el propósito por el cual Santiago trae este ejemplo aquí para mostrar cuál es el fin del Señor para mostrar cómo es el Señor con respecto a esto Romanos capítulo 11 versículo 36 terminando esta una doxología que se encuentra allí que es preciosa el apóstol Pablo dice de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos Dios hace absolutamente todas las cosas para su gloria porque Dios permite que los creyentes sufran para su gloria para que él sea glorificado es el motivo que predomina todas las obras de Dios Dios todo lo hace para su gloria por medio del sufrimiento nosotros podemos conocer de Dios cosas que no las conoceríamos de otra manera por ejemplo que él es muy misericordioso y compasivo no hay forma que el Señor pueda expresar esto si no hay sufrimiento en nuestras vidas entender que en medio del sufrimiento nosotros conocemos más a Dios conocemos más de Dios es algo que a un creyente lo motiva a soportar con paciencia porque pasamos un momento de dificultad y si lo hacemos con la actitud correcta es un provecho nuestra relación con el Señor sale fortalecida conocemos más de Dios ya no solo por la teoría sino de manera práctica dice Santiago tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor los profetas del Antiguo Testamento eran enviados por Dios a anunciar sus juicios a su pueblo y era difícil a causa ellos no eran no eran uy que bárbaro que buenísimo la vas a pasar bárbaro no era ir de conferencia sino que iban a sufrir iban a ser perseguidos a raíz de ello segunda crónica 36 por ejemplo dice y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos a los profetas por medio al pueblo por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas cuando pienso en el sufrimiento de los profetas no puedo dejar de pensar en Jeremías Dios envió a Jeremías a llamar a un pueblo al arrepentimiento sabiendo que ese pueblo no se iba a arrepentir y que se iban a burlar de él o sea imagínense Jeremías tenés que ir a hablar a mi pueblo tenés que proclamar mi juicio llamar al arrepentimiento pero no se van a arrepentir ninguno de ellos así que yo los voy a juzgar igual para qué voy señor si no se van a arrepentir juzgalos y ya pero Dios es misericordioso Dios es compasivo y Jeremías en Jeremías 27 dice así Jeremías me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo doy voces grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido parafrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él de Dios ni hablaré más en su nombre no obstante había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude porque oí la murmuración de muchos temor de todas partes denunciá denunciémosle todos mis amigos miraban si claudicaría quizás se engañará decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza mas Jehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos que ves los pensamientos y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi alma esta certeza de que Dios es misericordioso de que Dios es compasivo de que Dios es nuestro socorro de que nuestras vidas están en su mano es que es un avance para que nosotros consideremos cuál es el fin el final de nuestra historia el versículo 11 dice aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren acá la palabra sufren es la palabra griega upoone que tiene que ver con las circunstancias soportar con paciencia las circunstancias difíciles se puede traducir como perseverancia tenemos por bienaventurados a los que perseveran a los que se mantienen perseverantes los tenemos por dichosos por felices ¿por qué? porque perseverando hasta el fin recibieron de Dios su recompensa y como ellos llegaron a recibir su recompensa como ya conocemos la historia de aquellos que sufrieron en el pasado que llegaron a su fin que Dios mostró su benevolencia para con ellos y los recompensó entonces por eso es que los tenemos por bienaventurados porque ya conocemos su historia de manera completa y total y aunque no sabemos cómo va a ser el desarrollo de nuestra historia sabemos que si nos mantenemos perseverantes hasta el fin vamos a recibir de Dios su recompensa por eso es que Santiago cuando comienza esta carta escribe bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman el Señor Jesucristo dijo bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados alegrados porque vuestro galardón vuestra recompensa es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros nuestra recompensa no tiene que ver con cosas materiales aquí en la tierra tiene que ver con la eternidad Dios recompensará quienes sufren pacientemente usted no necesita hacer grandes obras para que Dios la recompense no necesita ocupar lugares preeminentes dentro de la iglesia ocupar una posición de liderazgo no no usted lo que necesita es que en medio del sufrimiento usted lo atraviese con paciencia confiando en el Señor perseverando todo este sufrimiento son oportunidades para luego ser recompensado en la eternidad y esto forma parte de la bondad y de la gracia de Dios continúa Santiago diciendo habéis oído de la paciencia de Job la paciencia la perseverancia la capacidad para soportar circunstancias difíciles si usted no sabe quién era Job hay un libro que es el libro de Job en el antiguo testamento Job era un hombre que se dedicaba a la ganadería era un ganadero muy rico tenía siete hijos y tres hijas muchos amigos muchos criados era un millonario entonces Satanás se presenta ante Dios argumentando que Job no era genuino que Job lo amaba porque claro mira todo lo que lo que Dios le da te ama a Dios porque tú le das todo eso sacale todo y vas a ver cómo te maldice entonces Dios permitió que Satanás tocara todo lo que estaba alrededor de Job menos su vida no podía matar a Job pero podía ser de todos entonces a partir de ahí la vida de Job se transformó en todo lo contrario a lo que era anteriormente era un fracaso completo él se enferma de lepra pierde a sus criados muere su ganado mueren todos sus hijos su mujer lo repudia él mismo y se vuelve un hombre pobre o sea pasó a a un extremo total aún así Job continuó siendo fiel a Dios demostró que su fe triunfaba en medio del sufrimiento y al final de su historia todo lo que él perdió le fue restituido por el doble Dios le dio mucho más de lo que él perdió uno podría pensar Dios le está sacando todo no Dios le va a dar mucho más mucho más y me gusta mucho que Santiago traiga aquí como ejemplo a Job porque Job no fue perfecto Job no fue un super hombre o sea realmente es un ejemplo para nosotros pero no fue perfecto del todo en Job 3.1 él rompió dice que rompió el silencio imagínense alguien que está callado sufriendo soportando y de pronto rompe el silencio para maldecir el día que había nacido esto no es muy cristiano ¿no? y empezó a quejarse después de eso en 16.2 dice que él se cansó del consejo de sus amigos ya basta no me den más consejos no quiero escucharlos más en capítulo 7.11 hasta el versículo 16 y en el capítulo 30 del 20 al 23 Job clama a Dios estaba equivocado en cuanto a Dios estaba equivocado en cuanto a las circunstancias Job se creía demasiado justo para tener que sufrir en alguna medida no podía entender cómo puede ser que yo sufra yo no merezco ningún sufrimiento bueno el sufrimiento estaba afectando a Job al punto de que él mostró orgullo estaba afectado empezó a justificarse delante de Dios y sin embargo él es un ejemplo de paciencia porque Job ejemplifica un creyente genuino de una forma muy auténtica alguien que sufre con luchas en ocasiones con razonamientos cerrados pero de una forma perseverante sin soltar al Señor sin abandonar al Señor por ejemplo Job 1.22 dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno a su esposa él le dice ¿qué? ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? en todo esto no pecó Job con sus labios en Job 13.15 dice aunque él me matare en él esperaré aún con sus errores aún con sus equivocaciones él no iba a alejarse de Dios Job 19 dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y Job pensaba que él conocía suficientemente a Dios y que él no merecía recibir ninguna clase de sufrimiento y estaba sufriendo pero ya luego de ser confrontado por Dios en Job 42 él dice de oídas te había oído ahora mis ojos te ven ahora te conozco porque por medio del sufrimiento nosotros conocemos más de Dios y nos humillamos dice Job luego por tanto me aborrezco me arrepiento en polvo y ceniza en medio del sufrimiento Dios es como que saca a la luz lo peor de nosotros y si somos creyentes eso nos va a llevar a arrepentirnos a buscar a él Job manifestó una fe inquebrantable donde pase lo que pase él seguiría fiel a Dios y el final de su historia demuestra el carácter de Dios por eso dice habéis visto el fin del Señor y es para eso que están estas historias en la Biblia no es para que nosotros pongamos estos hombres en un pedestal y los adoremos no es para que no no son personajes secundarios todos nosotros somos personajes secundarios el protagonista es Dios por eso dice habéis visto que el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo estos personajes que están aquí en la Biblia están para que nosotros los conozcamos más a Dios por medio de su ejemplo y me gusta esta palabra muy misericordioso es una palabra muy curiosa algunos estudiosos argumentan que probablemente Santiago inventó esta palabra ya que solamente aparece aquí es la palabra griega y van a ver porque se los voy a nombrar poliplanchos 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 aparece solamente aquí la palabra polis significa muchos y plancho significa vientre es un adjetivo o sea que Santiago lo que está haciendo es describiendo cómo es Dios describe a Dios como alguien que tiene muchos vientres esto es raro para nosotros para nuestra cultura es totalmente raro pero no no fue así para sus destinatarios para ellos fue muy claro cuando a nosotros algo nos duele decimos esto me duele en el corazón esto me duele y nos tocamos el corazón pero en el mundo hebreo ellos hablaban de las entrañas como nosotros hablamos del corazón esto lo siento con mis entrañas pero no suena bien en castellano pero en aquella cultura era así era así como se expresaba ustedes recuerdan ahí en en filipenses 1.8 Pablo habla del entrañable amor de Jesucristo esa palabra entrañable es la palabra planchos entonces Santiago dice bueno Dios tiene no tiene una entraña tiene muchas entrañas por eso él puede sentir las emociones de una forma infinitamente superior a la forma en la que nosotros podemos hacerlo él puede compadecerse de una forma que nosotros no podemos porque tenemos un solo vientre pero Dios que tiene vientres infinitos su compasión es infinita él se compadece él es totalmente compasivo luego dice en el versículo 11 el Señor es muy misericordioso y compasivo la palabra compasivo es otro objetivo que describe la misma idea la compasión del Señor cuando sufrimos puede que seamos tentados a cuestionar a Dios ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿acaso Dios no es bueno? ¿no es que Dios es bueno? ¿no es que Dios es bondadoso misericordioso? casi que nos ponemos en una posición de jueces donde consideramos que nosotros tendríamos sentimientos más benevolentes para con nosotros mismos que los que tiene Dios que nosotros en nuestros sentimientos somos más loables incluso que Dios pero no es así esto es algo totalmente falso Dios es infinitamente más compasivo y misericordioso que cualquiera cualquier ser humano sobre la tierra solo el Señor Jesucristo quien era Dios hecho carne quien fue infinitamente compasivo y misericordioso al punto que murió en una cruz para pagar el pecado de aquellos que le aborrecíamos y concedernos la vida eterna Dios tiene un propósito en el sufrimiento y Él se va a revelar a nosotros en medio del sufrimiento va a demostrar con medio de su palabra que Él es infinitamente misericordioso y compasivo y cuando vemos el sufrimiento que nosotros tenemos a la luz de quién realmente somos que no somos tan buenos como pensamos que somos eso no es así que lo que merecemos es el juicio de Dios no merecemos el sufrimiento merecemos mucho más merecemos el sufrimiento eterno pero sin embargo Cristo vino murió en la cruz y cuando nosotros reconocimos a Él como nuestro Señor como nuestro Salvador Él quitó la mancha del pecado quitó la pena del pecado y ya no vamos a sufrir muerte eterna porque Él es compasivo y misericordioso es pertinente que sea que estemos pasando una circunstancia de mayor aflicción porque la aflicción el sufrimiento en este mundo es inconstante ¿no? es así hay momentos que son de mucha presión no sabemos cuánto va a durar hay momentos que parece que que todo está bien que todo se relaja pero tarde o temprano o ya sufrimos o estamos sufriendo o usted está sufriendo ahora mismo y sin lugar a dudas necesitamos considerar estas tres grandes verdades teológicas la bendida del Señor Jesucristo el juicio del Señor el carácter de Dios ya que esto nos considerar esto nuestra mente nos fortalece para atravesar el sufrimiento con paciencia y oremos nuestro Dios te damos gracias Padre porque pudimos conocerte saber Señor como eres eres infinitamente compasivo misericordioso hasta el punto Señor que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y no lo merecemos no merecemos nada Señor de lo que recibimos y Señor considerar y pensar nuestro sufrimiento a la luz de la eternidad futura hace que nuestro sufrimiento se vea corto en relación a una vida eterna Padre Señor que que podamos afirmar nuestras mentes con estas verdades que podamos Señor cuando hablamos con nosotros mismos meditar en lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra que podamos considerar la venida del Señor tu juicio tu carácter Señor como fuertes motivadores Señor para perseverar con paciencia Señor en medio de la aflicción Señor fortaléceme a mí a mis hermanos Señor tú sabes cada situación tú nos conoces de una forma perfecta y Señor al exponer tu palabra confiamos Señor en que tú tú obrarás en cada uno de nuestros corazones Padre oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús Amén